Ya estamos de vuelta en La Vida Cotidiana con Alan Bravo. Se está tomando su café, gozando de... Estoy leyendo mi café. Ah, está leyendo. Estoy leyendo. ¿Qué te dice de tu futuro o de tu presente? Pues me está diciendo que hoy va a ser un gran día porque estoy en entrevista con Jorge Lemus. ¡Guau! ¡No mames, café! ¡Qué pedo! ¡Qué acertado! ¡Qué cabrón estás! Me estabas platicando de trabajar en encontrar estos tonos fake, a lo mejor. Bueno, no fake, que se usan comúnmente en doblaje y que hacen que se pierda la actualidad. No fake, más que nada ya impuestos en uno mismo. Como vicios del medio, por así decirlo. Es como, ah, pues comodidad, como... Sí, entonces, te digo, hay un marcaje de personaje que no te puede salir, ya está marcado. Claro. Es lo que estás viendo en pantalla, lo que tienes que hacer, lo que tienes que cargar. Tiene que coincidir, ¿no? Exacto. Con lo que ves. Pero dentro de eso hay un mar de inflexiones que puedes buscar y no sonar igual en todas. Claro. Entonces, yo empecé a hacer ese trabajo interno, ahora sí que nada más... Sí, explorarte a ti mismo, conocerte. Explorar y en cada llamado que hago, pues mi primer propuesta es esta. Si no le gusta el director, pues ni modo, ¿no? La que me digan, está chido. Claro. Hay unos que sí me lo aceptan, hay otros que a lo mejor están casados como con su propia onda de dirigir y está chido, pero sí siento que como director, poco a poco quiero ir cambiando eso. Me va a costar un poco de trabajo porque a lo mejor algunos de la vieja escuela, con todo respeto, ya están muy arraigados a eso, ¿no? Claro. Entonces, cambiarlos y sacarlos de todo eso que ya traen, pues es un poco difícil. Pero sí, o sea, todo empezó por escuchar gente de Star Talent doblar diferente y eso me llamó mucho la atención. Entonces, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Escucharme diferente y a todos, a todos. Claro, es tu diferenciador y está chido poder contemplar también que se pueden hacer las cosas. Exactamente. Salir del molde, ¿no? Que se ha venido. Sí, señor. Y ahora que mencionabas de la gente, de la vieja escuela y todo, es mi idea que también antes había más exigencia probablemente por las formas en las que se trabajaba y como dices, estas personas se pueden quedar como con esta forma de trabajar. Sí. ¿Te ha tocado lidiar con gente difícil en doblaje? Sí, ¿tan como director? ¿Como director y como actrices, actores? ¿Como actriz? ¿Como actriz? ¿Como actriz? No, me refiero a una interacción con las demás personas. ¿Como actriz te ha tocado? Como actriz, mira, sí me ha tocado. No, este, como actor, como... ¿El trato actor-director? El trato no. No, pero sí como yo, como director, es como de, ay, este, señor, este, es que es así y usted está haciendo así. Sí, sí, sí. Ay, este, otra vez, está haciendo lo mismo. Y le valía madre, o sea, le valía. Aparte, el personaje estaba, había lluvia, había una señora dentro de su carro, con las ventanas arriba y el señor estaba proyectando la voz. Entonces, hey, madame, ¿la puedo ayudar? Y él estaba así que me daba, madame, ¿la puedo ayudar? Ni siquiera sonrisa, ni a mami. Yo, ay, ¿cómo le hago? Entonces, ya, o sea, una vez un amigo mío, que se llama Héctor Manuel, gran director, me dice, si no te va a dar el actor, ya, la quinta, toma, no te la va a dar, ni a la sexta, ni a lo así. Y aparte, pues, no es que no la diera, sino más bien como que, ya está haciendo lo que se le da la gana y me causaba un poco de conflicto de, ¿cómo le digo? Porque, digo, yo sé que soy el director, pero, ¿cómo le digo, no? O sea, que no me gusta, porque no se me va a ofender. Claro. Entonces, pues, bueno, ya más o menos he lidiado un poquito con eso, pero sí, este, luego en los retex aproveché, para esa toma justo, porque me aproveché de que había llegado tarde, como que estaba un poco apenado. Ah, una vez, señor, una vez, unos retex, ¿no? Y entonces repetimos esa toma de ya, la librería, dije, oye, ¿por qué? Quedó como querías. ¿Cómo va a quedar al aire así? Entonces, ahí me quedé con el ingeniero, oye, vamos a decirle que esto, hay que repetirlo, porque uno retexta. Entonces, lo repetimos y ya quedó un poquillo. Y del lado de, bueno, eso como director, ¿no? Y del lado tú siendo actor, alguien que te la haya hecho así difícil, o digo, no, no nombres, pero me refiero en cuanto a cómo lidiar con una experiencia así, cuando te toca a alguien que es, parece que está de malas, pero así es siempre. No, una vez, este, iba empezando, llevaba como un año o dos, yo creo, y este, una directora por ahí que, así es ya, o sea, ella es así, ¿no? Cuando se, cuando dirige, se transforma, o no sé qué le pasa, pero quiere como hacer menos a los que vamos empezando. Ok. Y este, y me empezó a echar, yo ni siquiera había hablado para nada, solo jalé la silla como para sentarme y escuché en el audífono, ah, ¿se va a sentar? ¿Es que va a ser al estelar o qué? Y yo, oh, oh, perdón. ¿A esas vamos? Ay, sí, no. No, y ahí fue, como fue subiendo de nivel y ya. Es que es eso, por ahí va mi pregunta, como de, digamos, si empiezas así, si todavía ni hablabas y ya te enfrentas a una situación así y ya se pone tenso, ¿cómo trabajas así? Pues ya fue como de, ya me quiero ir. No, pues lo haces, o sea, ya no, 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 no tienes por qué, este, bueno, yo en ese momento yo no tuve por qué salirme, no, 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 esa directora estaba cubriendo el trabajo de alguien más, entonces lo hice más por la persona que, que te había dado el llamado. Que me había dado el llamado, exacto. Pues no por ellas, es que me va, ¿no? O sea, este, fue, fue incómodo eso sí, pero no, no, jamás haría eso de salirme o algo así, o a lo mejor no me ha tocado que tal si no, no, es como llamada aquí, o sea, y pero no, si no, 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 afortunadamente es la única. Y en lo personal, que te haya tocado tener que trabajar mientras vivías alguna situación tuya, o sea, digamos, qué sé yo, un desamor, el fallecimiento de alguien. Sí, no, una vez estaba doblando una serie, creo que un dorama o una, no me acuerdo, pero sí, acababa como recién de terminar una relación y el que estaba llorando era yo, no el personaje, entonces sí, aprovechas como para, para sacarlo ahí, dices, ah, de aquí soy, de aquí soy, claro, sí, sí, sí. Aprovechar esas situaciones. ¿Te invitan a conferencias? ¿Has ido a conferencias? ¿Te gusta? No, porque creo que, este, yo tuve, tuve una, una rutinilla ahí como para la gente de doblaje, la gente de fans de doblaje en una, fue como una, no convención, no, fue una, como una recaudación de fondos para una, una casa hogar para niños con cáncer. Ah, bien. Entonces fue como de, me llamaron, este, y yo armé como una rutinita y como tipo stand up, y este, pero pues nada más, eso es lo que he hecho, no por, no me, no es que no me guste, sino que no tengo, para eso tienes que tener un personaje muy icónico para la gente y como muy emblemático y como que haya pegado, lo mismo. Y yo no tengo un personaje así que, que sigas, uy, un Goku hoy, un, Homero Simpson, un, un, un estelar de Naruto, en anime, cosas, no. Entonces, casi no estoy en ese, en ese, en ese, en ese mundo. En ese mundo, ajá. ¿Y qué viene para ti? ¿Qué, qué estás doblando actualmente? ¿Qué estás dirigiendo? ¿Qué nos puedes compartir? Estoy doblando, um, ¿qué estoy doblando? No sé, ya no me acuerdo. Espérate, estoy en unos, estoy en unos, eh, videos y en el juego de, 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 Ah, está el juego de Hero Warriors, ¿sí se llama Hero Warriors? No lo conozco. ¿No juegan Zelda? Y esos, ¿no? Bueno, Hero Warriors, creo que se llama. Ahí hay un personaje que se llama Koch. Ah, bien. Y creo que estaba siendo como muy, muy solicitado ese personaje porque me llegan amigos, Ah, no más, hiciste las cosas de esto, siempre uso este, este wey porque es chido, ¿no? Ah, qué chido. Yo ni sabía que era esa madre. Estoy también en, ay, en otro videojuego, este, como para, para celular, tipo Legend, de League of Legends, Ah, ok. Pero no me acuerdo, se me olvidó. Y estoy llevando los videos como, como de, ah, ¿quieres usar los poderes de este wey? Este wey es así, 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 como de instructivos. Instructivos, ajá, dentro del juego. Eh, pues se me olvidó la vez que ahorita me acuerdo. Y, ¿cuánto llevas haciendo videojuegos también a la par que, que lo que llevas en doblaje tradicional de series, películas? Los videojuegos empezaron como a hacer un boom hasta, como a la mitad de la carrera de doblaje, yo creo. Ok. O sea, lo mejor, y por ahí uno así de, a los primeros dos años, pero ya como a la mitad de la carrera, como a los seis años, ya fue el boom de los videojuegos. De hecho, yo dirigí un videojuego que se llama Wilson's Heart, ese fue mi juego de dirección. Era para el Oculus. Ajá, es que era realidad virtual. Así fue mi primera dirección. Y este, y ya. ¿Qué otras cosas son parte de tu vida cotidiana? Ya mencionábamos, eh, los, los ritmos cubanos, eh, le das a la bici, bueno, he visto que de repente a veces tus... Sí, de repente me salgo ahí a andar en bici para un poquito despejarme, este, pues también para hacer ejercicio. Claro, no he hecho nada de ejercicio en esta pandemia, y este, ¿qué más? ¿Qué más haces cuando no estás trabajando? Ay, pues estar tirado en cama y viendo el celular, maldita sea. ¿Con la novia? ¿Cómo eres en el amor? Fíjate que en esa cuestión estaba un poco cerrado porque te había, me habían, pues, tratado mal, ¿no? Malas experiencias. Sí, malas experiencias. Fue como de, no, jamás. Es que el amor duele feo. Jamás vuelvo a hacer esto, ¿no? Igual, a ver si alguien se presenta y lo merece, va. Pero, sí, no, ya estaba un poquito cerrado y chiscado y paniqueado y ya era así como de, eh. Protegiendo el corazoncito. Sí, no, y todavía, ¿eh? Todavía ando así medio, medio tambaleante y medio sillo en eso, pero, pero, pues, se da lo que se puede, ¿no? Lo mejor de uno. Claro. Entonces, sí, ahorita, ahorita ando bien como una, una chiquilla. A ver si cuando salga esto, sigo, ¿no? Igual y ya lo cortas y ya no estoy llorando en casa, ¿no? Igual y sigo. Hace poco vi una, si mal no recuerdo, una publicación tuya en Facebook, algo, no sé si estabas pasando un momento complicado y después iba a comentar y ya lo habías borrado, pero, eh. Igual, que necesito 30 mil pesos. Más allá de la cara que mostramos al público. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Qué le duele a Alan? Fíjate que después de tener como esta carga, una carga emocional o un tipo de depresión, me, fue como la colita de la depresión, el estrés o la ansiedad. Entonces, el, no, el estar en mi casa me causaba mucho estrés porque no hacía nada. Yo quiero hacer más cosas y necesito estar comúnmente trabajando, pero en mi casa no me dan ganas. O sea, no me, y sé que no se necesita motivación para hacer eso, para hacer algo. Este, pero nomás no, no he empezado. A mí empezar algo me cuesta mucho trabajo. El podcast lo hice porque ya, o sea, ya, ya no he seguido porque ya no me dan ganas de escribir. Ya, o sea, sí me dan ganas, pero no empiezo. Pero no te das, ajá. Y, 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 y por más que quiero, o por más que, ¿y ahora qué digo? No, lo dejo. Y empecé a escribir también una, un piloto de una serie, pues, no sé para qué plataforma, pero me encantaría terminarla, pero no la he terminado. Porque aparte estaba solo, le dije, pues, a un amigo, ya no nos vimos, empezó la pandemia, valió madre. Dije, no, la pandemia me voy a escribir y pregúntame qué he hecho. Nada, entonces, soy muy, este, la, hay un libro que se llama La Guerra del Arte, no La Guerra del Arte, que todo esto, lo, las, las, lo que te bloquea y todo eso, le dice, este, le dice el autor, que se me olvidó el autor. La resistencia. La resistencia, ah, muy bien. Sí, no me acuerdo del autor, me quiero recordar. Sí, tampoco, no es, no es tan famoso. The Guard of Art, o The Guard of War, no me acuerdo. No, 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 no me acuerdo del autor. Sí. Pero la resistencia, justo, la resistencia que tienes que ir venciendo día con día, y eso es un, reo, bastante. Ahí me, me identifico mucho contigo ahorita que decías, de que, ah, sí, es que sí quiero, pero, ay, como, ay, estar en la batalla ahí, tratando de generar esa fuerza que, que balancee el quiero y el no quiero y, y se llegue a la ejecución. Sí, no me acuerdo. Pero con esas son las cosas, son tus batallas las que llevas. Ajá, y entonces con eso batallo día con día, de que empezar algo, entre que todavía tengo ansiedad y que me entra la angustia luego acá con la sodicha que andamos saliendo, entre que. Estar encerrado en casa. Estar encerrado. Te batallas, ¿le batallas con la soledad? Sí, pero me gusta, o sea, me gusta, pero no todo el tiempo, o sea, de, ay, estuve mucho tiempo solo ya, ¿no? O sea, sí te gusta también tu espacio, de que si estás, por ejemplo, con tu chica y luego dices, ya, ya, me toca mi espacio. Sí, todavía no estoy en ese mood con ella, porque está padre todavía todo, pero a lo mejor me conozco a lo mejor en seis, siete meses, es como de, ay, ya, o sea, vamos a vernos cada fin. No sé, no creo, pero, pero sí me gusta estar solo también, ¿no? Este, me gusta. Steven Pressfield se llama el autor. A huevo, Steven Pressfield. Lean ese libro, La Guerra del Arte. Se nos recomendamos mucho. No nos ha servido nada. No nos ha servido mucho, pero al menos entendemos por lo que estamos pasando, le ponemos nombre. Entonces, te digo, sí me gusta estar solo, pero no, no tanto tiempo, o sea, por ejemplo, en esta pandemia de ocho meses, siete, siete, ocho meses. Todo el año, casi, sí. Casi todo el año, o sea, casi todo el año me la pasé encerrado. Claro. Este, a lo mejor una videollamada con algún amigo, un whatsappazo, pero me la he pasado solo y aguanté, y digo, sí lo sufrí a veces, de aguanté, pero sí, esas son como las batallas diarias mías, ¿no? Como de no estar pensando en esa ansiedad y esa angustia que, no sé si es la edad, será la edad. También puede ser. ¿Cuántos años tienes? Treinta. Treinta. Pues ya voy para allá. Veintisiete. Creo que voy a tener veintisiete cuando eso esté publicado, sin saber. Por eso la gente tenía familias antes, ¿no? A lo mejor. Y yo no, ¿tú no quieres hijos? Lo que no sé. Cuéntame, Jorge. A ver. Y yo ya nos pusimos así de existenciales. Pues no sé, yo la verdad no. ¿Tú quieres hijos? No. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, es que solo tendría hijos. Ahorita si les puedo dar la vida que quiero. Claro, a lo mejor sí. ¿Cómo tendrías un hijo ahorita? Yo con mis problemas mentales y les transmites eso, no lo puedo. Aunque mira, ahora que hablábamos de la resistencia y de esta fuerza que nos motiva. Es justo que hay una plumita y es como una señal. Es iluminación. Exacto. Es que ya es el corte. No, ya estamos cerrando. De no tengas hijos. No, ahora que hablábamos de la resistencia, justo para muchas personas los hijos terminan siendo esta tercera fuerza que los obliga a hacer cosas. Y nosotros que decidimos no tener hijos y que se nos hace más fácil así como, siento que es muy fácil, voy a tener un hijo y que me dé la fuerza. Pero si ya sí tienes como una cosa de que no, es que si no, no va a alcanzar, es como que ya ese impulso extra. Exacto. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas rápidas ya para despedirnos. ¿Cómo a Carlos Segundo si le dieron 80 bloques, no? O sea... No, hombre. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana al despertar? Ver el celular. Muy bien. ¿Qué ves? Facebook o Instagram. No, pues a ver, ¿cuál es tu red que más usas? Instagram. Instagram, yo también. ¿Algo que odias y todos aman? Ah, el reggaetón. Ok. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Verdes. Muy bien. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Ah, perro, eh. Este, si fuera un producto, ¿cuál sería el eslogan? Se puede saltar, eh. Sí, al final. ¿Qué te hace genuinamente feliz? El doblaje, mi trabajo. Qué miedo. Si no puedes dormir en mitad de la noche, ¿qué haces? No, no hago nada. Estoy sufriendo y estoy ahí. ¿Una meditada o algo? No, tampoco puedo. O sea, trato como de concentrarme en el sueño. No puedo. ¿Qué moda actual no entiendes? ¿Qué moda actual no entiendo los influencers, cabrón? Híjole. ¿Por qué? Ya se puso personal, eh. Ah, es verdad. No, no, pues, ¿tú sacas varo de influencer? Sí. ¿Sí? Pero no me gusta la palabra. Ajá, ok, ok. No me considero. Bueno, pero es que hay otros que... Sé que hago cosas y que tengo seguidores, pero hasta ahí, ¿no? Pues, no sé, o sea, algunos que no entiendo, cabrón. O sea, me cae más la onda como en mujeres que nada más, o sea, no lo digo por machismo ni nada, sino por, güey, nada más estás enseñando el cuerpo. Ah, bueno, sí, no, y pasa con hombres también, o sea. Ah, yo no sé. Sí, no, o sea, pues, güey es así mamadísimo, o sea, que sea muy guapo, si de que, no, pues, está, no tienen ningún talento más que cara bonita, ¿no? Ajá, no saben ni hablar luego y ya, les pagan un chinguesito, cabrón. Bueno, está bien. Y el TikTok tampoco lo entiendo. Y eso es chido, ahorita armamos un TikTok. Órale. ¿Qué no toleras en una persona? Este, la mentira, la traición, este, sí. Y ya, ahora sí, la última. ¿A quién admiras como actriz o actor de doblaje, vivo, ya fallecido? Uy. Saca la lista. Sí, fallecidos, pues, a mi maestro, don Esteban Siller, era una pistola. Este, de ahora, pues, tengo varios, está, eh, cabrón. Aguas, porque si se te escapa uno ya no te van a llamar. Si se me escapa uno ya vale más, son varios. No, sí, no sé, está Héctor Emanuel, Ricardo Tejedo, este, Igi, Pepe Toño, este, ¿quién más? El señor Arturo Mercado, Oscar Flores, mis amigos del, 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 como los que más me junto, este, Arturo Castañeda, Alex Orozco, este, son varios, no, no quiero decir, se me va a olvidar, o sea, son muchos. Chido. Pues, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista, la pasé muy bien, está chido conocerte, conocerte más, yo no. Sinceramente no. No, pero conocerte más, este, pues, conocerte porque hoy hemos tenido trato muy poco, pero, pero un gusto, la pasé chido, ojalá que hayas disfrutado de tu tecolote con chilaquiles. Uf, buenísimo, se me cayó todo, pero, pero buenísimo. No, pues, al contrario, gracias a ti por, por hacerme esta entrevista, es como una, a mí casi nada más. Uno, esta, la pandemia, me han hecho entrevistas como de los personajes que hice hace 12 años, de los Sísifo, gente de Argentina, o algo así, por ahí. Y, este, y pues, te agradezco también que me hayas invitado a tu programa. Un gusto. Y, como eres el anfitrión, todos los anfitriones, pues, les gusta que hablen bien de, en su casa, ¿no? Sí. Entonces, hablando, hablando de ti, del anfitrión, y de, bueno, decirte que eres un ejemplo mío, seguir en la locución, porque eres muy bueno. Ah, muchas gracias. Tienes una voz bien chida, yo, aquí sea, tienes esa voz que tienes tú. Es de chavos que. Gracias, gracias. Entonces, te admiro mucho en la parte de la locución también, y, pues, qué chido que hagas cosas así. Gracias, gracias, que sigamos trabajando juntos. Este, tus redes sociales para que te sigan. Mi slogan. Ah, y tu eslogan, tu eslogan, sí, cierto. No es un eslogan tal cual, sino es una frase que, que escuché de un comediante que es muy bueno, que se llama Marc Maron. Marc Maron está ahí en Netflix, sus especiales de comedia, se llama, es que en inglés le voy a decir, pero no, le voy a decir, utiliza cualquier cosa que tengas a tu disposición que te ayude a tu salud mental. Muy bien. Entonces, esa frase se me ha quedado pegadísima, y ese sería como mi consejo, mi eslogan, mi frase motivacional, todo. Tus redes sociales para que te puedan ver más frases motivacionales. Son Instagram, Bravo Alan Bravo, Facebook Alan Bravo. Muy bien. Este, OnlyFans, TikTok, High Five. Próximamente, TikTok. Próximamente, no sé, estoy muy... Yo le decía que no, pero sí, vas a ver. Ya convencimos a Trujo. Y le está yendo bien, entonces ya veremos. Si para el momento en que se publique esta entrevista ya tiene TikTok, aquí lo verán. Vamos a ver, vamos a ver, lo voy a pensar. Pues a mí me pueden seguir en arroba, soy Jorge Lemus, y queremos agradecer a Café C por prestarnos sus instalaciones para hacer esta entrevista. Mira cómo me dejó el café. Y nos pueden seguir en arrobalavidacotidiana.tv. Nos vemos en la próxima. No me importa nada en absoluto. En serio, no me importa. ¿Y quieren saber por qué?